¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el siguiente paso? Mi equipo está procesando los datos. Los filtraremos esta noche. Palabra de honor. Yo pago el café, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Vale. La he dejado tomando café. Encuentra el servidor que contiene el registro de red. Como guardo un registro de todos tus pirateos, nos limitaremos a buscar por las fechas y convertiremos esos datos en algo inofensivo. Así de fácil. Ya está. Bien, actualizaré tu comunicador una vez más. Es un programilla que he creado precisamente para esto. Ya está. Creo que ha funcionado. ¡Pruébalo! 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 ¡H resistance! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Gracias por ver el video. 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 ¿Te ha perdonado? ¿Por qué sigues aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Se llame como se llame. ¿Qué? 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 Dicen que te gustan? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No te vayas, no te vayas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cierra la puta boca o te la taparé como te gusta. ¡Sarsap! ¡Mary, soy yo, Edward! ¿Edward? ¿Quién es él? No pasa nada, Anne. Es un amigo. ¿Qué le pasa a Mary? Está enferma. ¿Y su bebé? Se la llevaron. No sé dónde. Sé que duele, señora, pero no debemos hacer ruido. ¿Puedes andar? Apóyate en mí, Mary. Vamos. No puedo. ¡Registrad las celdas! Vamos, eso es. Vas bien. ¡Para! ¡Para, por favor! No voy a dejarte. ¡Levanta el brazo! No puedo. ¡A ti no hay nadie! No voy a dejarte. Ni hablar. Bájame, Edward. No mueras por mi culpa. Vete. Eres una cerca. Mierda. Se suponía que tú me sobrevivirías. Ya he hecho mi parte. Te toca a ti. Si vinieras conmigo, podría. ¿Mary? Estaré contigo, Kenway. Siempre. ¡Moveos! ¡Mirad cada recoveco! ¡Moveos! ¡Mirad cada recoveco! ¡Moveos! ¡Mirad cada recoveco! ¡Mirad cada recoveco! ¡Mirad cada recoveco! ¡Mirad! ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Nada prudente! ¡Gracias! No te las has ganado, pero... te quedarán bien. Te deseo buena suerte, Edward Kenway. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Más? Una botella. Antes quiero ver el dinero. ¿Vale con esto? No conseguirías igualar todo lo que he hecho, ni aunque vivieras varias vidas. Porque eres un buen hombre, Edward. La bondad es tu enfermedad. Ese es mi premio, Roberts. ¡Dámelo! ¿Recuerdas mi credo, chico? Una vida corta y feliz. Eso es todo. El mundo no nos debe nada más que eso. Así que coge lo que quieras y muere antes de ver cómo te conviertes en un necio. Dame eso. Muy bien, chico. Cógelo. Te haré picadillo, gusano. ¡Te deshollaré! Calma, cachorrito. Vuelve a tu madriguera. No tienes lo que hace falta para enfrentarte a mí. ¡Roberts! Bienvenido a bordo, Kenway. Te aguardan botines, saqueos y aventuras. ¿Te apuntas? Largo de aquí, Ben. Brindemos por la libertad. Por los caballeros ricos y las mujeres disolutas. Por un mundo lleno de canallas más válidos que los reyes y reinas que nos han expulsado. Como hombres de fortuna disfrutamos de abundancia y satisfacción, placer y comodidad, libertad y poder. ¡Qué hombre con juicio merecía aquella vida! Pues he hundido mis manos en aguas turbias y al sacarlas he resuelto que es mejor ser comandante que hombre vulgar y corriente. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. Hablaba de un águila que volaba alto sobre los campos de un pastor Y que lanzándose desde una cima le arrebató un cordelito Una grajilla que volaba cerca lo vio Y pensó que ella era igual de fuerte y capaz de hacer lo mismo Así que tratando de imitar al águila Se lanzó veloz y con grandes aleteos sobre el pelaje de un gran carnero Pero al tratar de alzar el vuelo vio que no podía levantar al animal Ya que su tamaño... Y mientras la grajilla se debatía el carnero ni siquiera notaba su presencia Un poco más lejos el pastor disfrutaba observando el revoloteo del pájaro Apresurándose... Le contó las alas Esa noche les dio la grajilla a sus hijos como regalo ¿Qué ave tan extraña y pequeña, padre? Gritaron... ¿Cuál es su nombre? Es una grajilla, respondió el padre Pero su hija ya respondió... No más de dos años Me lo prometiste ¡Te fuiste! ¡Cuando más te necesitaba! ¡Era toda tuya! ¿Por qué esta vida errante? ¡Es que no te hago feliz! ¡Estoy tan cerca, Caroline! ¡Por favor, déjame hacerlo! ¡Todo lo que haces es por puro rencor, Eduard! ¡No me mueve el rencor! ¡Sino el coraje! ¿Coraje para qué? ¡No queda nadie en tu vida a quien le importes! ¡Dios os maldiga a todos! ¡Me basto para esto! ¡Maldito inepto! ¡Siempre buscando destruir en lugar de forjar! ¡Aunque sea forjarte a ti mismo! ¡Déjame en paz! ¡Cambia el rumbo, Eduard! ¡Cambia tu maldito rumbo antes de que sea tarde! ¡Cambia el 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 rumbo antes de que sea tarde! ¡Dios! ¡La cabeza me está matando! ¡En pie! ¡Me pusiste en un aprieto, Ade! Debería guardarte rencor por haberme dejado con Roberts. ¡Pero la verdad es que me alegro de verte! ¡Yo también! Y te complacerá saber que tu yacto sigue de una pieza. Dirijámonos a... ¿Te vas? Sí, Eduard. Tengo asuntos que atender. Ade, escucha. Cuando tu corazón esté listo, visita a los asesinos. Entonces comprenderás. ¡Cambia el rumbo antes de preparar! ¡Andros! ¡A supporting! Gracias por ver el video.